qué tal amigos de youtube bonito día pues el día de hoy pues nos acabamos acá de levantar y pues otro gracias a dios otro bonito día otro día nos dio y pues el día de hoy acá les empiezo a grabar un vídeo en este día pues vamos a pues les voy a mostrar un vídeo de pues ya saben de nuestro día a día de lo que hacemos y bueno y pues vean acá vamos a empezar a despegar el remolque y pues y pues vamos a ir a cortar un poco ahorita vamos a conectar la cegadora y pues le vamos a quitar allá un pico que le habíamos puesto ahorita andamos limpiando las alfalfas las que se quedaron la vez pasada en el corte vean cómo salieron todas manchadas ya van a salir bonitas si hubiera sido pura alfalfa pero como se cerraron las lluvias el mes pasado y pues ya pues tumbé ya no ya no pudimos empacar estuvo lloviendo lloviendo y pues se quedó el corte y vean cómo salieron estas pacas entonces para eso la cegadora le puse un pico para que no juntáramos todo esto todo lo feo que se quedara pues tratar de dejar la mitad y mitad a mitad traernos y mitad dejarlo de esto de lo podrido y pues le puse allá un pico ahí quedó un pico que pues hace bueno el pico lo trajo la cegadora a lo mejor los han visto con el picote ese entonces ahorita se lo voy a quitar porque ya ahorita ya acabamos de limpiar y pues se lo puse porque lo iba como que amontonando pero ya se lo voy a quitar guachen íbamos a ir a cortar primero pero qué creen que pasó el acá el perrón no quiso arrancar apenas arrancó entonces ahorita íbamos vamos a hacer pacas pues mejor lo dejo para la tarde voy a cortar y pues ahorita voy a voy a hacer unas pacas y ahorita estamos poniendo las bobinas así los ponemos que está la bobina vamos a cambiar la otra caja bueno vamos a meter la otra caja todavía tiene poquita para unas pacas acá también pero con pues unas cajas ya vienen así con con inicio y final pues ya más agarramos la punta y le enredamos en la otra bobina pero esta bobina nomás trajo el inicio inicio porque final no trajo ya le busqué y no trajo entonces acá ya estamos enredando y pues se lo enredamos así para que es que así me gusta mejor queda más mejor y me gusta me gusta como como se ve no sé menos el chipote no se crean esto se hace para que no no se atore a la hora de que pasa ya los rodillos por abajo como pasa en uno en unas acá por unos huecos me pasan tus rodillos entonces se hace así en en forma de gusanito para que no no meta el alambre o no se pasa a atorar y no se reviente vean como que ando trayendo un cacho y pues hay así para que no se atore entonces por eso le hacemos le hacemos este tipo de nudo vean vean así le hacemos el nudo pero bien apretado para que no no se desenrede porque pues le podemos hacer el que es similar a este con las pinzas y así pero con ese se pasa a atorar o con con bueno ustedes entenderán se atora y ya se rompe el alambre y pues uno está parando a desenredar todo y volver a meter guías y pues con este nomás lo jale y pues ya lo pasan los rodillos y a seguir trabajando entonces ahorita pongo las bobinas y ya les muestro cuando andemos en el campo haciendo pacas amigos vean a esto me refiero este tiene inicio y tiene el final tiene dos puntas vean punta allá y puta acá y pues ésta pues nomás trajo una punta no trajo las dos entonces esto ya lo conectamos allá y pues acá se vuelve a acabar otra pues se va se van conectando y vean usamos la quince y medio y pues ya estando puestas y conectadas con la otra bobina ya usamos esto para romper el alambre allá pues con las pinzas antes acá rompía yo con las pinzas pero era mucho trabajo están las metiendo y tarda uno mucho y con este nomás lo meto y hago el corte y busco el alambre y corto y fuga y pues ahí les muestro cuando andemos empacando amigos amigos cambio de plan no estamos jugando ya no voy a ir a empacar porque está verde entonces no se puede empacar ahorita está pues está verde no va a servir empacar se van a calentar las pacas y pues ocupamos que estén secas y pues ahorita cambiamos el plan pues se va a ir a cortar y pues entonces ahorita voy a quitar ese pico y les muestro voy a desconectar la empacadora y pues al rato mañana a ver si ya empacamos pues ya les muestro que rollo vean pues la función de ese pico pues a la hora de ir cortando pues lo va como va haciendo un cordón lo va afilando pero pues se lo puse ahorita que pues habían quedado los cortes tirados pues ayudaba que no juntáramos todo lo la vara del corte pasado y pues ahorita ya se lo voy a quitar para que a la hora de cortar pues quede quede el corte parejo ya no vaya siendo el montoncito y pues ahorita ya que pues ya se acabaron los los terrenos donde había quedado la pastura tirada pues ya se acabó entonces ahorita pues le vamos a quitar eso y pues vean acá andamos estrenando lo que compramos una llave de impacto con este se facilita quitar los tornillos de abulada no está uno forzándose bueno ahorita en que estuviera yo poniendo pila y todo ya le hubiera yo empezado a aflojar con el maneral pues vamos a quitar estos tornillos pues vamos a quitar estos tornillos y pues vean este dado no es de impacto pero pues ya está roto pues le vamos a dar que se lo acabe pues 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 y y y y ya quiere trabajar en corto le quitamos esto su antena rondanas que le habíamos puesto y vean ahí lo lograron vean vean y está chido porque trae sus velocidades con este ahorita está en tornillo que pues le va dando su tiempo para ir aflojando de ahí sigue la primera de ahí segunda ya va teniendo más fuerza de ahí tercera pues ya tiene mucho más fuerza y pues vean tiene su su luz watch alta y baja y la marca pues es esta marca y pues le vamos a dar harto uso vamos a ver que tan aguantadora es y pues con este se nos va a facilitar en desarmar esta empacadora vean esta empacadora que lo estamos arreglando a lo mejor ya lo vieron en un video donde les mostré que vamos a reparar esta empacadora todos los detalles que tiene acá vean ya le quitamos todo esto todo esto resultó dañado tiene muchos detalles acá vean acá ya le rompimos un poco lo vamos a limpiar bien todo esto lo vamos a ir componiendo acá como ponerlo al tiempo como lo vamos a poner al tiempo todo ese rollo vamos a desarmar allá adentro el pistón vamos a desarmar acá todo esto la transmisión porque un retén ya lo tiene roto y pues allá adentro también lo vamos a desarmar acá pues ahorita el detalle aquí está más acá porque porque tiene muchas quebradas vean acá está quebrado entonces acá ocupamos meterle un refuerzo y medio bueno acá abajo para jalar eso y pues no se siga abriendo porque lo voy a soldar y todo lo vamos a soldar bien el detalle es como trae fuerza al cajón pues lo voy a volver a desoldar y pues se va a abrir y pues ahorita a lo mejor ya está abierto el pistón con las navajas contra navajas ya estarán abiertas ya no chocan ya no están pues ajustadas entonces para eso vamos a tener que quitar toda esta lámina pues dejarlo limpia y pues le vamos a dar uso de ese aparato vamos a ver para qué está diseñado y pues acá vamos a empezar a aflojar todos estos tornillos todo ese rollo pero todo eso va a salir en otro video amigos porque como les digo tiene muchos detalles en este detalle pues me va a llevar un tiempo ahí también me va a llevar un tiempo allá también un tiempo acá adentro un tiempo entonces ahí así voy a ir sacando videos avanzado a lo que estemos armando acá vamos a sacar un video de todo esto y pues acá vamos a subir el video como para ponerlo al 100 para que ande trabajando acá como como para que las agujas no se aloquen o suban a cada rato lo vamos a ajustar bien esto tenía mucho mucho juego ya lo compusimos y pues ahí así vamos a ir reparando todos esos detalles todos los detalles que tenga y les voy a ir mostrando y pues pues es todo y pues ahorita nos vamos a ir a echar un vamos a ir a cortar un poco de alfalfa y pues vamos a quitar este pico como les digo y así de fácil se quitó watch acá lo dejamos y ahí así va a andar ahorita que ande con ese pico porque pues abajo le he puesto otra otro tipo de solera para que no dañe yo acá la punta o los tornillos pero ahorita sí que ande y pues ahora sí fuga amigos y ya les muestro cuando andemos cortando bueno dirán que nomás les estoy presumiendo pero no es eso ahorita vamos a quitar un a ver cuántos los aflojamos de acá del ring del tractor y pues ahí les voy a mostrar la fuerza que tiene y vean todo lo que se ha logrado gracias por la bendición de Dios pues ahí nos vamos haciendo muchas cosillas y vean con este también no es de impacto dejen decirles y vean y trae sus velocidades primera segunda y tercera y su lucecita vean alta baja y alta y de acá pues trae para los modos el tornillo ahorita estábamos usando el tornillo y de ahí le metemos la primera con la primera pues no va a tener fuerza yo siento que no va a tener fuerza va a aflojar un birlo pero a ver acá lo agarramos duro y no si tuvo si tuvo fuerza en la primera con primera entonces ahí quedó le vamos a pasar entonces a la tercera a ver en qué tiempo lo afloja a ver guacho a ver en qué en cuántos segundos lo afloja no pues lo aflojó más rápido entonces pues está más fuerte pues la tercera estaba más potente entonces ya apretamos y pues ahí estuvo la demostración con este aparato de esta marca y pues ahora sí le vamos a dar a jale vamos a ir a cegar o a cortar y como les digo esperen estos videos de esta empacadora que van a estar interesantes para todos aquellos que pues andan batallando un poco y pues acá les voy a mostrar un poco y espero también me explique yo o me dé yo entender y pues acá van a salir todos los detalles de cómo ponerlo de cómo ponerlo al tiempo cómo para que las agujas agarren el alambre cómo para que pues no suban a cada rato las agujas cómo cambiar los baleros del cajón cómo cambiar un retén y pues muchos detalles que le vamos a sacar esta empacadora que tiene y pues ahí van a ir viendo y pues como les digo amigos en el canal pues si andamos bien ausentes ya casi ya no subimos videos pero pues ahorita como les digo con esto que ha caído pues vamos a tratar de grabar más videos porque pues lo que siempre hacemos es empacar andar en el campo y pues no ha habido nada interesante para grabar interesante para mí es como ahora cuando se descomponen acá las cosas cuando desarmo algo ahí es cuando pues me nace grabarles y mostrarles un poco de lo que sé y pues por eso es que no ha habido videos amigos ahorita este video lo estoy grabando pues para mantenerlos al tanto bueno pues ahí así acabamos de cortar amigos y pues vean acá si le iba a sirvir mucho el pico el que le quitamos porque vean están los camellones y pues me mandaron a cortar acá pero pues no sabía yo si estaba así tenía los camellones pero pues ahora ya ahí cuando lo junte yo con el rastrillo pues voy a tratar de no agarrar esto estos cordones porque vean si no esto se revuelve con la paca y pues sale mitad y mitad mitad verde y mitad de la de la que se echó a perder pero si iba a servir el pico porque todo eso lo iba a ir haciendo un lado todo lo bueno pero pues ni modo y pues amigos hasta acá va a quedar este video espero y les haya gustado para toda aquella gente que es nueva y está viendo este video que tienen una duda de de que porque componemos cosas desarmamos y andamos en el campo pues nos gustan las dos cosas a mi me gusta restaurar componer las cosas y andar en el campo las dos las dos cosas me fascinan me gusta hacer y por eso pues les grabo todo esto y como les digo esperen más videos espero ya no estar tan ausente ya quiero estar pues subiendo videos constantemente más seguido pero pues ay como vayan saliendo detalles voy a ir grabando y pues amigos hasta acá queda este video y pues espero y les haya gustado nos vemos próximamente con un nuevo video adiós